Estamos con Gastón Alonso, economista en jefe de la Fundación Innovación con Inclusión. El otro día en Canal E, que nos tiene también como protagonistas de alguna columna política, tuve la posibilidad de escucharlo y dije a este muchacho lo voy a invitar acá para charlar un poco de economía y también de política. Gracias Gastón por acercarte. Gracias a vos, Pablo, por el espacio. Buena noticia el 2.7, ¿para quién? ¿Para el gobierno? ¿Para todos? ¿Cómo lo ves? Bien, yo creo que es una muy buena noticia para todos, obviamente la baja de la inflación es algo muy bueno, no solo para el gobierno, uno en principio dice, bueno, a ver, es un buen dato para el gobierno, no nos olvidemos que si la inflación sigue desacelerándose como viene haciéndolo hace varios meses, en definitiva favorece a la gente, los precios se empiezan a calmar, la cosa se empieza a ordenar, uno puede planificar a mediano o largo plazo de manera más tranquila. Te ordena. Exactamente, ordena la vida de cada uno, con lo cual creo que el dato de 2.7% mensual que salió hace minutos nomás, es un muy buen dato para todos, por lo que te mencionaba, sobre todo también porque el mercado esperaba un dato en torno al 3%, como bien vos decías, algunas consultoras un poquito por encima, nosotros en la fundación tenemos un análisis de escrapeo diario, sobre todo lo que es alimentos y bebidas sin alcohol, de cadenas de supermercados, y ya habíamos notado esta baja respecto al mes anterior, ya hace varios meses que venimos notando en nuestras mediciones una baja en lo que es alimentos y bebidas sin alcohol, que obviamente es la división más importante porque tiene una ponderación de 30% en el IPC, eso no sé si la gente lo sabe, siempre se mira alimentos y bebidas sin alcohol porque el IPC es un promedio ponderado de 12 divisiones dentro de las cuales tenemos, como te decía, alimentos y bebidas sin alcohol que pesa 30% y es la división que mayor peso tiene el índice, por una cuestión lógica, obviamente que una persona no puede dejar de comer y alimentarse y tomar bebidas, digamos, con lo cual es la que mayor peso tiene, después viene vivienda, después viene transporte, comunicación... Está bien que se mida así, digamos, que sea ese criterio. Sí, yo creo que está bien que se mida así, sí hay una discusión interna que viene hace tiempo, el año pasado un poco se tocó y a principios de este año también, que tiene que ver con qué consideramos dentro de la canasta de bienes y qué ponderación tenemos en cada uno de ellos. Por ejemplo, se veía en algunas redes sociales hace poco, destacaban que el tabaco tenía una ponderación más alta que algunos alimentos porque el IPC actual viene dado de la ENGO de 2004-2005, entonces lo que toma son las costumbres de consumo de las familias de aquella época. Te imaginarás que del 2004 a hoy las costumbres cambiaron, la gente se sigue alimentando pero quizás empieza a pesar un poco más ciertos servicios como Spotify, Netflix, algunas plataformas de ese estilo. El hecho de fumar, por ejemplo, hace 20 años fumaba mucha más gente que ahora. Exactamente, inclusive hay una nueva legislación, que hay ciertos lugares donde no se podía fumar adentro, otros lugares donde no, por lo tanto el consumo bajó y ese ponderador todavía se mantiene en esos valores, con lo cual hace tiempo que se discute revisar. Alguna renovación, claro. Exactamente, pero el número de IPC, yo a veces hablaba, hablo con amigos, con conocidos, con colegas, colegas no tantos, pero sí la gente normal, digamos, los no economistas dicen... Ustedes son anormales. Nosotros los economistas somos anormales, por eso los normales nos dicen, che, está bien que mida esto porque a mí la prepaga me aumentó tanto, la luz me aumentó tanto. Bueno, eso te va a decir, claro. Claro. Es una, más allá de la medición, digo, ¿es parte de la economía real este dato, el 2.7 que baja? Porque si yo salgo a decirle a cualquiera, che, es el 2.7, salen con los ejemplos de la prepaga, del gas, de la luz, de la pilcha, de la comida, la factura del supermercado mismo. Sí. Mirá, ese debate va a existir siempre. Yo trato de aportar a la discusión por el lado de que para mí los datos están bien desde el punto de vista también de que es una estimación, ¿no? O sea, obviamente no es la inflación, ni tu inflación, ni mi inflación, ni la inflación de los chicos que están allá, ni la inflación de las personas que están caminando por acá. Digo, se trata de un promedio ponderado de cómo se mueven bienes y servicios que consumimos todos a lo largo del país en un mes determinado. Y de nuevo, con una ponderación. Hay un ejemplo que creo que está bueno para entender un poco cómo funciona el IPC, que es esto que vos mencionabas, ¿no? Alimentos y bebidas sin alcohol. Recién anunciaba también el ministro que aumentó 1,7% en el mes. O sea, un aumento muy bajo, histórico. Seguro hay que remontarse en torno al 2020, 2021 para encontrar una cifra similar. ¿Y por qué tiene una afectación muy grande ese 1,7? Bueno, porque nosotros vamos al supermercado mucho más de lo que, por ejemplo, pagamos la tarifa de luz o la tarifa de la prepaga, los que tenemos prepaga, ¿no? Digo, la prepaga vos la pagás una vez. Tiene una ponderación evidentemente más baja. Vos podés no tener prepaga. Ahora, al supermercado vamos una vez por semana, una vez cada 10 días. Es algo que pesa mucho más, que pagamos mucho más, digamos, seguido en el mes. Lo mismo que lo que es la comunicación, celular, bueno, transporte. El transporte tiene un peso muy importante porque obviamente hay personas que toman el transporte todos los días, ¿no? Entonces, esa ponderación refleja un poco el nivel general, que después tenemos obviamente lo que es la inflación núcleo, lo que es regulados. Bueno, la inflación núcleo se mantuvo por encima del 2,7. La inflación núcleo lo que mide es todos los precios de la economía excluyendo los regulados y los estacionales. Los regulados son los que maneja el gobierno, la nafta, la luz, el gas, los alquileres que están con la ley de alquileres, aquellos que están con la ley de alquileres. Los estacionales son, por ejemplo, las frutas y verduras. Ahí, el otro día, justo mi papá me decía, che, pero viste cómo aumentó la lechuga, un poco en línea de lo que vos mencionabas, de, el IPC te parece a mí, la lechuga me aumentó tanto, el tomate. Digo, mirá, papá, esos precios no tienen que ver con el gobierno, pero no es que con este gobierno, con ningún gobierno. No, no, tiene que ver con el momento del daño. Exactamente. Digo, si llueve un poco más, si llueve un poco menos, si hay mucho calor, si no hay mucho calor, eso afecta a la producción, y ahí los gobiernos no pueden hacer nada. Se dice que el sector agropecuario, obviamente, es un sector ingobernable, desde el punto de vista de que lo sufrimos el año pasado, ¿no? Hay una sequía muy fuerte, exactamente, y ahí, digo, hay que ser justo, no hay ningún gobierno que pueda hacer nada respecto a eso. Llovió de más y hay menos lechuga, el precio sube. Llovió de menos, hay más lechuga, el precio baja. Los contextos internacionales también afectados por el clima. Exactamente, todo lo que tiene que ver, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el tema de Trump, pero cuando fue la guerra, el inicio de la guerra de Ucrania con Rusia, allá por inicios de 2022. Los precios de las materias primas, se van a arreglar o caen, claro, sí, sí. Exactamente, y eso hay que tenerlo claro porque me parece que aporta a hacer un análisis crítico de la situación, ¿no? Y es una buena noticia, hablando de buenas y malas news, el triunfo de Trump. Mirá, yo creo que el triunfo de Trump... Así te lo vende el gobierno, por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que tiene un doble análisis. De corto plazo es una buena noticia porque desde lo simbólico, obviamente el gobierno que asumió, inclusive antes en campaña, ¿no? Milley ya se posicionaba muy cerca del actual presidente electo de Estados Unidos, con lo cual desde lo simbólico, obviamente, esa alineación que puede llegar a haber entre el presidente de Estados Unidos, el presidente de Argentina, digo, Bukele, que también tiene muy buena relación los dos presidentes. Desde lo simbólico, claramente es una buena noticia. Ahora bien, cuando vamos... Ah, y una cosita más, perdón, sobre el corto plazo, que es, nosotros tenemos ahora que revisar el préstamo con el FMI, revisar, probablemente, reestructurar los pagos de los próximos años, de los próximos meses, porque se viene, como sabrás, Pablo, varios vencimientos, no solo de la deuda con el FMI, sino también la deuda con privados. Ahí hay dos temas. Cuando hablamos de FMI, uno piensa inmediatamente en plata fresca que va a venir del fondo. Después vemos para qué se va a usar o para qué no. Pero FMI tiene dos subtítulos. Uno, la plata fresca esta que decimos y que todos presuponemos, y es lo primero que pensás. Y otro, que me parece que es lo más importante, son los vencimientos y los cumplimientos de las obligaciones que tiene Argentina para con el fondo. Y acá, como juega Estados Unidos, también tiene dos subtítulos. Primero, Trump diciendo, préstenle más o no a estos ñatos, que puede poner en riesgo hasta el mismo FMI, porque prestarle a la Argentina no está en las condiciones objetivas como para que sea negocio. Y el otro tema es decir, bueno, aflójenle un poco la soga a la Argentina. Trump, Estados Unidos es el socio principal del fondo, tiene ese poder para hacerlo. ¿Dónde hay que poner la lupa de estos dos subtítulos? ¿En los dos o hay uno más importante que el otro? Yo creo que de corto plazo el más importante es, mirando desde la victoria de Trump, bueno, el hecho de que ya lo ha demostrado en 2018-2019 en el gobierno de Macri. Trump es un presidente que puede intervenir, puede, a través del organismo, plantear que Argentina tenga, como decías Pablo, un desembolso importante para el próximo año, puede llegar a intervenir desde, bueno, hagamos un poquito de vista gorda respecto a ciertas metas, como por ejemplo las reservas netas, ¿no? Que venimos viendo que hace tiempo que siguen estando en un nivel bajo, más allá de que recuperaron un poquito con el blanqueo, siguen en menos 4.000 millones de dólares, más o menos. Es un número importante. Exactamente, digo, el gobierno ahí estuvo claramente un retroceso en los últimos meses porque había llegado a cero y volvió a caer. Entonces, desde ese lado hay algo positivo y desde el desembolso también. Ahora bien, la otra mirada, yo te decía, tiene dos análisis la victoria de Trump. La otra parte que analizamos respecto a la victoria de Trump es qué va a pasar a nivel global con la victoria de Trump, que obviamente entra a Argentina. Bueno, los analistas lo que están viendo en el mundo, no solo acá, es, se espera un dólar fuerte. ¿Qué significa un dólar fuerte para bajarlo, para que lo entienda la gente? Un dólar fuerte significa varias cosas, entre otras significa que el precio de los commodities baja. Entonces, obviamente, Argentina tiene un peso muy importante desde las exportaciones del campo, la soja, el trigo, maíz, etc. Ahora una participación grande de lo que es vaca muerta con el petróleo, el gas. Claro, pero... O sea, eso a nivel de precios internacionales, si se fortalece el dólar, cae. Si se fortalece el dólar, caen los precios de los commodities, porque es como una moneda que se fortalece, significa que vale más, por ende, para comprarte otro bien, te tengo que dar menos unidades. Menos unidades. Exactamente. Claro, clarísimo. O sea, un contexto que a nosotros no nos favorece. Totalmente. Pero eso viene más a mediano plazo. Entonces, por eso te decía, de corto plazo, desde lo simbólico, desde el aporte que puede hacer Trump desde el FMI para ordenar esto del desembolso, hacer un poco de vista. Ahora, Trump es un antifondo monetario importante. Trump es un antifondo monetario importante y también hace poco veíamos algo interesante que es, hay que ver el rol que toma y la posición que toma el fondo monetario, porque obviamente es un organismo independiente, más allá de que Estados Unidos tiene la mayor participación en la cuota y por ende en las decisiones del organismo. En la gestión anterior, Trump se peleó bastante con el fondo monetario. Entonces, ahora hay que ver si, bueno, qué posición toma el organismo en esta nueva era del presidente Trump. Hay quienes dicen que hay posibilidades de que el fondo acompañe, pero justamente para mostrarle al presidente y decirle, che, ves que funcionamos, ves que servimos. Digo, si a Argentina le damos un desembolso, ordenamos un poquito los pagos, monitoreamos la situación económica y rescatamos al país de la situación en la que está, sobre todo la situación financiera. Más allá de la economía real, desde el 2018, de que se tomó el préstamo con el fondo monetario, Argentina incurre en una situación muy complicada desde el panorama de pagos. Más allá de que se reestructuró en el gobierno anterior, bueno, este gobierno probablemente busque reestructurar de nuevo. Entonces, ahí el fondo tiene una posibilidad de hacer un buen trabajo con Argentina, efectivamente sacar a Argentina de esta situación financiera, sobre todo crítica que está teniendo, darse vuelta y decirle a Trump, bueno, ves que podemos servir para ordenar a un país. A ver, también está la otra parte que es, podría servir el fondo monetario, subordinarse directamente a Trump y decir, bueno, hacemos lo que vos nos digas y también usarnos de utilidad para, no sé, tener cierta incidencia en algunos países. En otros lados, claro. Exactamente. Por ahora no sabemos nada. Por ahora estos... El fondo ha demostrado, digamos, en los últimos años, bastante ineficiencia, extremada burocracia, crítica recibe de todos los sectores ideológicos. No lo tenés a Trump criticándolo y a países como el nuestro, desde muchos sectores también criticándolo, desde otro punto de vista totalmente distinto. Digamos, está en una crisis importante. Y Trump está planteando desde la campaña y lo ha consolidado una vez que se decretó su triunfo, bueno, dejar de aportar plata al cohete en situaciones como, por ejemplo, guerras ajenas a los Estados Unidos, una política exterior totalmente distinta a la de Biden, y en ese marco quizás también decir, bueno, basta de bancar el FMI con plata de los americanos, pongamos la nuestra adentro de nuestras fronteras. ¿Eso puede pasar? Sí, totalmente, inclusive yo creo que ese es el escenario principal. Como vos decías, Pablo, Trump en la campaña fue bastante claro respecto a los fondos de Estados Unidos, dijo, yo, tema de guerra, se frena, yo no voy a financiar nada que tenga que ver por fuera de Estados Unidos, y con el FMI ya sabemos la postura que tiene de hace tiempo, con lo cual hay muchas chances de que diga, che, bajamos la cuota, bajamos acá la plata que va a estos lugares, y empezamos a concentrarnos adentro de Estados Unidos. Digo, ahí hay un punto, y creo que es el escenario, digamos, que más probabilidades tiene de ocurrir, ¿no? De rebaja de financiamiento de todo lo que tiene que ver por fuera de Estados Unidos. Y ahí hay otra pata interesante a analizar con respecto a qué va a pasar con Argentina y con el mundo en este nuevo episodio con Trump, en su segunda presidencia en Estados Unidos, que es la suba de aranceles. ¿No? Digo, el presidente Trump habló varias veces de, bueno, conmigo los aranceles van a subir. Vamos a algo muy concreto, digo, si esto efectivamente es así... Aranceles, ¿por qué no explicas a qué te referís? Sí, son impuestos, perdón, impuestos a las importaciones, ¿no? Digo... Viene un producto de China a los Estados Unidos y tiene que pagar más. Exactamente. Estados Unidos lo que dice es, bueno, a ver, los productos que vienen de China o del país que sea, pero principalmente se planteó el direccionamiento hacia China, van a tener un arancel alto, es decir, un impuesto alto, cosa de que si vos lo querés comprar, ok, lo vas a comprar, pero si hay mucho más caro. Pasaría lo mismo con Argentina si un producto queremos meter en Estados Unidos. Exactamente. Digo, eso va a pasar en general. Cuando suben los aranceles, lo que te pasa a vos como local es que te sale más caro traerte un producto de afuera. A contramano de lo que estaría yendo el gobierno local, ¿no? Digo, el gobierno de Milley hace tiempo que ya presentó dos tiras de bajas de aranceles para justamente abaratar el precio, claro, de los productos de afuera. Entonces, ahí lo que tenemos es, si Trump sube los aranceles, por ejemplo, en el caso de China, bueno, eso directamente repercute en el crecimiento de la producción de China. Y si China deja de crecer, recordá que China es uno de los principales socios comerciales de Argentina. Allá vendemos, por ejemplo, la mayor parte de la soja, ¿no? Entonces, digo, si China cae, China se da vuelta y a nosotros nos dice, bueno, yo de soja te compraba 10, dame 5, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay que prestar mucha atención a lo que pase más de mediano a largo plazo con el triunfo de Trump, porque nos puede jugar negativamente, no solo a Argentina, sino al mundo en general. Y las relaciones, por ejemplo, comerciales que nosotros tenemos con otros países que veníamos teniendo y todo, que Biden por ahí no condicionaba, como por ejemplo, el caso China, que claramente, bueno, Estados Unidos va a tratar de bloquear todo lo posible el crecimiento de China, más allá de las políticas internas que pueda aplicar con respecto a sus socios comerciales, como puede ser la Argentina, o ideológicos en el mundo. ¿Pueden perjudicarnos a nosotros en cuanto a esa relación? De decir, bueno, estamos tan de acuerdo con Trump, le hacemos caso a Trump por otras razones, y vamos a perjudicar nuestro comercio con China, que hasta el mismo presidente Millet dijo en algún momento que estaba todo bien. ¿Qué puede pasar con eso? Sí. Mirá, yo creo que el triunfo de Trump, lo primero que plantea, mirando un poco lo que fue, al menos, su primera gestión, es que a él no le interesa mucho lo que pase por fuera de Estados Unidos. De hecho, viste que... Mientras no lo juegan a ellos, está todo bien. Exactamente. De hecho, él, inclusive, retiró muchas intervenciones, ya sea fondos o lo que sea, del resto del mundo. La consideración de Trump es, miramos a Estados Unidos, volvemos a darle trabajo a Estados Unidos, Estados Unidos para Estados Unidos, digo, ¿no? Lo que pase afuera no lo miró mucho. Eso no significa, obviamente, que estrictamente deja de mirar qué pasa alrededor del mundo, pero sí se dio que en la presidencia anterior de él no le prestó mucha atención a lo que pasaba afuera. Inclusive, viste que hubieron fotos con el presidente de Corea del Norte, acercamientos con Putin, digo... Ahora está muy contento, Putin. Claro, da vuelta la situación Trump cuando gana, pero justamente porque no tiene la mirada puesta en el exterior, sino más bien en el interior. Luego, respecto a nuestros socios comerciales, los principales son China y Brasil, yo creo que lo que está pasando desde hace tiempo es que nos estamos volviendo a acercar, ¿no? El presidente en la campaña decía una cosa respecto a China y Brasil, particularmente respecto a sus presidentes también. Y ya hace un par de meses que dijo, vieron que respecto a China, dijo algo así como, che, al final no son tan malos como parecían. China ayudó bastante. Brasil también, inclusive, hace poco tuvimos un problema de... Hace poco, no, a principio de año, en marzo, abril, tuvimos un problema de abastecimiento de petróleo, de energía, y Lula mandó ahí un barco al rescate. Digo, creo que la semana que viene o fines de esta semana se van a juntar en el G20 por primera vez, posiblemente Lula con Millet. Y con lo cual, digo, respecto a los otros socios comerciales, los principales de Argentina, yo veo que está empezando a ver, por lo menos desde la intención del gobierno local, un acercamiento, ¿no? Porque, de nuevo, uno puede decir todo lo que sea en la campaña, en los primeros meses de gestión, pero luego cuando te sentás y ves los números, y ves la dependencia que tiene Argentina... Es una tontería, claro. Claro, con la economía de Brasil y con la economía de China, bueno, quizás ahí el presidente dijo, bueno, quizás no conviene pelearse tanto con estos tipos, porque, nada, favorece mucho nuestra producción. Vamos al caso de la automotriz, que lo conoce... Claro, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Argentina y Brasil tienen un vínculo desde la producción automotriz que lleva mucho tiempo, en el cual trabajan en tándem. Digo, si a un país le empieza a ir mal, automáticamente al otro le va mal, ¿no? Digo, si a Brasil le va bien, a Argentina le va bien, si a Argentina le va bien, a Brasil le va bien. Digo, es un vínculo que se sostiene. Y, obviamente, no conviene que al otro le vaya mal, justamente por las ventas y el intercambio que se genera, en general, pero en particular en la industria automotriz. Ya que estás hablando de Brasil, Brasil y creo Chile también, últimamente han sufrido, bueno, encarado una fuerte devaluación de su moneda, ¿no? Lo cual hace pensar que Argentina podría seguir un camino similar en algún momento. Sin embargo, hay un modelo financiero que se está dando y una suerte de especulación. La palabra bicicleta financiera volvió a estar en la primera, por lo menos en los primeros términos de la nube de diálogo de los economistas y de los analistas, ese escenario complicaría toda esa bicicleta. Estamos en qué momento, en qué etapa, porque ya hemos vivido bicicletas financieras con ganancias muy importantes para quienes ejercían esta práctica y sabemos que terminaron muy mal, Martínez de Ojo, Mene, bueno, explotó todo por los aires. Sí. ¿Esto es una bomba de tiempo donde estamos parados, Gastón? Mirá, si vos me preguntabas esto antes de mitad de año, yo te decía que, bueno, se venían tiempos muy complicados, porque si uno miraba la historia de la liquidación o de las compras de reserva Banco Central a lo largo de los años, la primera parte es una etapa de mucho ingreso de divisas, por lo que es la liquidación del campo, la cosecha gruesa. Y la segunda parte, en general, históricamente, es una etapa en donde el Banco Central vende reservas porque no hay tanta liquidación y crece mucho la actividad industrial que demanda divisas para la compra de insumos, compra de máquinas, compra de bienes finales, etcétera, etcétera. Ahora bien, con lo que nos encontramos este año fue con, bueno, este blanqueo, esta estrategia de préstamos en dólares que sacó de abajo de la galera el Ministro de Economía junto con el Presidente del Banco Central, que permitieron dar un poco de aire a una situación que se veía bastante crítica. Ahora, lo que vos planteás es algo que nosotros no podemos dejar de mirar y que tenemos ahí en vista hace tiempo, que es, che, el tipo de cambio viene atrasándose hace tiempo. Olvidate lo que me decías de Brasil y Chile. Vayamos, digamos, desde que arranca el gobierno hay una fuerte evaluación, histórica de evaluación que es una suba de tipo de cambio de casi 120% de la zona de los 350 pesos a los 800 pesos. Ahí corrige el tipo de cambio real, se ubica en un nivel muy bueno, pero ahí empieza a bajar porque aparece esto que decían el Crowling Peck, los economistas, las devaluaciones diarias, las mini devaluaciones diarias que fueron al 2% por mes, mientras la inflación iba al 25 en diciembre, al 20 en enero, al 13 en febrero, al 11, al 8, digo, vos venías teniendo una diferencia muy grande. Cuando hay una diferencia muy grande entre la evaluación del tipo de cambio y la inflación, lo que empieza a pasar es que se te empieza a apreciar el tipo de cambio. Es decir, empezás a hacerte un poco más caro para el resto del mundo. Bien. Entonces, veníamos en ese esquema y ahora se le agregó algo, digamos, que es bastante más grave, que es, che, tus socios comerciales o, como decías, países de la región, están devaluando su moneda. ¿Qué significa eso? Que ellos se están abaratando para el resto del mundo. Para ser más competitivos. Exactamente. Mientras vos te estás haciendo más caro. Entonces, ya se empieza a hablar desde la balanza de turismo de que se espera un verano de... Ah, turismo, ahí la tenés bien clara. Exactamente. Sí, yo creo. Si alguien no entiende de qué estamos hablando, bueno, vean cuánto cuesta viajar a, no sé, al norte de Brasil, que es un redestino. Total. Eso es comparado con ir a alquilar una carpa en Mar Chiquita, en Argentina, sin depreciar a los Mar Chiquitenses. Exactamente. Y ahí lo que está pasando, para bajarlo a algo más concreto y que la gente lo entienda, es que vos acá estás viendo cómo en dólares las cosas se están encaraciendo. Es decir, el dólar cada vez es más barato, con pesos comprás más dólares. Y en Brasil está pasando al revés. Con cada dólar comprás cada vez más reales. Exactamente. Entonces, esa diferencia hace que vos con dólares acá compres mucho menos, pero que te vayas a Brasil y compres mucho más. Entonces, yo ahora justo estaba viendo irme a Bariloche y hacía los cálculos con Brasil, ¿viste? Sí, te vas a Canadá, que haces frío igual. Exactamente. Y gastas menos. Y con lo cual, ahí vamos a tener un tema, pero la balanza de turismo quizás es lo menos importante, digo, ¿no? Después tenemos toda la balanza comercial que tiene que ver con exportaciones e importaciones. Y ahí los números explotan y sigue siendo. Ahí puede haber un problema muy grande en lo que viene, Pablo, porque si se te abarata mucho comprar en el exterior, tenés dos factores. Primero que nada, que vas a empezar a tener un ingreso de bienes del exterior muy grande, ¿no? Porque si sale más barato comprar afuera que producir acá, bueno, traigo afuera. Eso afecta a la industria, eso afecta al empleo, eso afecta a las ventas, afecta a la producción. Con lo cual, de mediano plazo, ahí hay un problema, no solo en el turismo, sino también en lo que es la balanza comercial. Aparte, perdóname, un mini paréntesis. Afectás la industria y no es que al mes siguiente la recuperás. Porque una fábrica que cierra la cerrás en dos minutos, pero anda a abrirla después. Totalmente. Y además la industria, junto con el comercio, hacen más o menos el 30% del empleo total, ¿no? Porque muchas veces nosotros los economistas hacemos foco en la industria, en la construcción, en el comercio. No lo hacemos porque nos gusta o no nos gusta un sector. Lo hacemos porque miramos dónde están la mayoría de los trabajadores y la mayoría de los trabajadores trabajan en comercios, a la calle, o en la industria, ¿no? Es donde mayormente uno ve que están los trabajadores, más allá de lo que uno ve, lo que dicen los datos, ¿no? Entonces, si la industria empieza a perder competitividad con el exterior, si el comerciante empieza a tener también problemas para vender, bueno, esos son empleos que se caen. Y nosotros en economía muchas veces explicamos lo que es el efecto multiplicador, ¿no? El efecto multiplicador del consumo es básicamente, si a vos te crece el consumo, te van a crecer las ventas. Si a vos te crecen las ventas, te crece la rentabilidad. Si te crece la rentabilidad, te crece la producción. Y eso es un círculo virtuoso, ¿no? Porque si crece la producción, hay más empleo. Si hay más empleo, hay más salario, más consumo, etc. Ahora, ese efecto multiplicador también es a la inversa, ¿no? Digo, si caen las ventas, empieza a haber más desempleo. Si hay más desempleo, hay menos consumo. Si hay menos consumo, caen las ventas. Y eso es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ahí la idea es tratar de salir un poco de ese esquema. Hoy por hoy, no estamos en ese escenario, por eso te decía, es algo a mirar de mediano plazo qué puede llegar a pasar con las importaciones. Si el último dato oficial del INDEC, lo que nos mostró es que las importaciones crecieron muy fuerte en septiembre, que es el último dato. En breve vamos a tener el dato de octubre, pero hay que estar atentos con esa balanza. Inclusive, el superávit comercial se sostuvo el último mes, pero fue el más bajo desde enero. ¿Y ese dato que dijiste al principio tiene que ver con estas devaluaciones importantes en países vecinos? ¿A qué se debió? ¿El dato de importaciones? El dato de importaciones. En realidad, el dato de importaciones tiene dos componentes. Un componente, el salto de septiembre, tiene que ver con que a principio de agosto el Ministro de Economía anunció la rebaja del impuesto país a como estaba a principio de año. Viste que apenas se suma el gobierno, el impuesto era de 7,5, se sube a 17,5 y en septiembre se baja de nuevo a 7,5. Como el Ministro anunció a principio de enero esa rebaja, probablemente muchas personas, muchos industriales, postergaron decisiones de importaciones que iban a ser en agosto a septiembre. Pero por otro lado, también lo que pasó, Pablo, es que la industria viene hace varios meses, más o menos dos, tres meses, mostrando resultados positivos en la medición mensual. Con lo cual, si la industria crece, demanda más insumos, demanda más maquinaria, demandan bienes de consumo, bienes finales de exterior. Eso te quería preguntar. ¿Hay una diferenciación de cuáles son los rubros importados? Porque no es lo mismo importar cantidades siderales de peines que tuercas. ¿Está diferenciado eso? Sí, está diferenciado en el informe que sale todos los meses, en el informe de intercambio comercial argentino, que lo publica INDEC más o menos a mitad de mes. Hay una categoría que es bienes intermedios, dentro de las importaciones. Hay una categoría que es bienes de consumo. Hay otra categoría que es bienes de capitales. El dato último, tenemos que bienes de consumo creció muy fuerte. O sea, los peines que vos decías, Pablo, crecieron muy fuerte. No me sirve para nada. Exactamente. Ahora bien, bienes intermedios y bienes de capitales tuvieron las bajas, más bajas en lo que va el año. O sea, también empiezan a subir, pero bienes de consumo crecieron 15% interanual. Ah, bueno. Esa es la pregunta. Porque a veces uno dice, el otro día lo escuchaba a un economista, Albevo Granados, que es un tipo muy consultado en los medios y todo, y hacía comparaciones mensuales. Entonces decía, no, pero estamos mucho mejor que el mes anterior, y que el mes anterior, y que el mes anterior, y todo. Pero no hacía la comparación. Y él tenía los datos de CAME, bueno, en fin, todas las constructoras u organizaciones que te brindan estos datos para hacer análisis de esta naturaleza. Pero claro, lo que no hacía él era la comparación interanual, que es la que te sirve. Porque claro, vos si comparás mes a mes, hubo un mes donde se fue todo al diablo y estás creciendo en función de ese mes. Y la comparación interanual no lo hacía claramente porque le daba unos números espantosos. No, totalmente. Yo creo que ahí, cuando arrancó el año, mirábamos las comparaciones interanuales. Es un dato que no hay que dejar de mirar. Yo creo que ahora empieza a tener más valor el dato de la variación mensual y el acumulado interanual. Es decir, cómo venimos en estos meses respecto al año anterior. Porque yo digo esto solamente para tomar un dato que te dé información. Porque ya sabemos que con la caída que hubo a principio del año, por más que los próximos meses que nos quedan sean muy positivos, hay una caída muy grande respecto al anterior. Se estima que la economía va a caer entre 3 y 4% en el año total. Y las importaciones, en general, vienen cayendo interanual en torno al 25%. Y ese es un dato que, justo el otro día lo hablábamos en la facultad, que una balanza comercial positiva no siempre es un dato muy bueno. Porque más allá de que generás dólares y recaudás, digamos, más en la liquidación, a veces te habla de un escenario muy recesivo. Cuando la economía cae muy fuerte, en Argentina está previsto que por cada punto del PBI que caemos, caen 3 puntos las importaciones. A lo mismo, digo, cuando la economía crece en un punto, se tracciona por 3 las importaciones. Nosotros tenemos una estructura productiva que depende mucho del exterior. Entonces, eso se ve reflejado. La caída de las importaciones está en torno al 25% en la medición interanual. Y así muchos de los indicadores, ¿no? Digo, en la medición interanual, respecto al año pasado, hay una baja y es clarísimo. Después está, bueno, algunos que dicen ya recuperamos los niveles del año anterior, no recuperamos. Ahí, para la gente, más que nada, me parece que lo interesante es tener el dato para entender, ¿no? Si uno mide desde enero es una cosa, si uno mide desde diciembre es otra cosa. Sí, los números, digamos, los podés agarrar para donde querés y te van a dar como quieras. Exactamente. Ahora, si medimos desde noviembre, que es la medición que entendemos la gran mayoría que es la que corresponde, porque fue el último mes del gobierno anterior, en diciembre, no solo, digo, uno puede decirlo por opinión, ¿no? En diciembre hubo un shock muy fuerte, que es esta devaluación que yo te mencionaba. Entonces, ya en diciembre hubo un impacto y empezó a funcionar el plan del gobierno actual. Con lo cual, tomar diciembre no tiene sentido, se toma noviembre. Respecto a noviembre, todos los indicadores están por debajo. Algunos menos, algunos más. Digo, la economía, el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, lo que se usa para ver cómo viene la cosa, si esperar el resultado del PBI, está más o menos 2%, 3% a los niveles de noviembre. Y en la medición interanual, más o menos, en 4, 3,5% abajo. Eso se va a sostener. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver también con el supuesto impacto en la imagen positiva o crecimiento en la imagen de mi ley, que son riesgo país, que ha bajado, esto es objetivo. Y, bueno, el tema de inflación, que ya lo hablamos recién. Pero lo que tiene que ver con riesgo país, se relaciona quizás también con esta bonanza o primavera que están viviendo todo el sistema financiero, los bonos argentinos y todo. Y cuando vos pensás, ¿qué puede haber llevado a los bancos internacionales o a las calificadoras de riesgo a bajar riesgo país, cuando en realidad los indicadores argentinos te muestran que no hay empresas nuevas, que no hay producción, que bajó el empleo, que el desempleo que venía sin existir y empezó a aparecer? O sea, la economía real está mal. ¿Por qué los mercados internacionales te califican mejor? ¿Sobre qué base? ¿Es una base que tiene que ver con la especulación, la bicicleta o una burbuja? ¿O hay algo más que yo no estoy viendo? No, en realidad los mercados lo que ven en general es tu capacidad de pago. O sea, ahora Argentina tiene, por ejemplo, un vencimiento que hace mucho que se viene hablando, que es en enero se pagan alrededor de 4.000 millones de dólares. Yo no fabriqué más cosas que me dejen más plata como para tener nueva capacidad. Totalmente. ¿Qué es lo que ven el Shippie Moore? Exactamente. Lo que ven ellos es que a través del blanqueo... Entró guita, claramente. Exactamente. Entró plata y a partir de esa plata que entró a través del blanqueo, lo que empezaron a hacer los bancos es emitir préstamos en dólares. ¿Y cómo funcionan esos préstamos en dólares? Para que lo entienda fácil la gente... Por favor. Primero que nada, se le presta, por el momento, a generadores de dólares. Es decir, exportadores. Digo, si yo tengo una actividad comercial en la cual facturo pesos, yo no puedo ir al banco a pedirle un préstamo en dólares. Ahora bien, si yo soy exportador y genero ingreso de divisas, yo le puedo pedir a mi banco un préstamo en dólares. Primero eso para aclarar, y lo digo porque hay comentarios por ahí de que el gobierno quizás intente avanzar con una ampliación del público hacia el cual los bancos pueden prestar dólares. Es decir, que esta condición que te acabo de decir no exista. Y a partir de quizás unos meses adelante, los bancos puedan hacer préstamos en dólares a aquellos que no generan dólares. ¿Y de qué serviría eso? Eso en realidad serviría justamente para armar la parte que te iba a comentar, que es cómo funcionan los préstamos en dólares, por qué engrosan las reservas. Bueno, cuando un banco comercial presta dólares, lo que hace es ir al MULC, al Mercado Único Libre de Cambios, y los cambia por pesos y a vos te deposita pesos. Al final del préstamo, obviamente, vos tenés que acceder al MULC nuevamente para agarrar los dólares y pagarme. Pero en ese plazo, el Banco Central ingresa cuando yo banco, entro y liquido los dólares para darte pesos a vos, y se lo lleva. Por eso en las últimas rondas estamos viendo que el Banco Central compra de a 100, 150, 190 el otro día, millones de dólares, que son valores muy altos. Lo digo para que la gente quizás no está muy en tema. 150, 190, 200 millones de dólares diarios de compra de divisas. O sea, es mucho. Obviamente, eso se vio complementado con la liquidación récord que tuvo Ciara, que tuvieron los aceiteros en octubre, que fue el octubre de mayor liquidación desde que se tiene la serie. Eso aportó muchos dólares al sistema. Y obviamente, bueno, desde el exterior lo que miran es que Argentina probablemente pueda pagar los vencimientos de enero, los vencimientos de mayo, creo que tiene también otro vencimiento grande. Pero bueno, también viste cómo es eso, Pablo. El mundo de las finanzas es un día está todo bien y al otro día está todo mal. Por eso yo trato siempre de, como hablábamos antes fuera de cámara, ver qué pasa en la economía real, porque es la que te va a garantizar dólares de verdad. No digo, dólares de verdad en el sentido de dólares estables. Para generar eso, tenemos que ampliar el desarrollo de las diferentes áreas productivas que tiene el país, sin seleccionar ninguna en particular. Digo, al agro, a la minería, a lo que es el vaca muerta, que viene muy bien. Hay que generar muchas más inversiones para tener varios sectores que exporten y generen un superávit comercial, es decir, exportás más de lo que importás y que eso genere dólares, digamosle, genuinos si se quiere. Los otros también son genuinos, pero son dólares que van y vienen. Ese es el problema que veo yo. De todos modos, de corto plazo, como vos decías al principio, el riesgo país baja, eso es muy bueno. Hay posibilidades de pagar la deuda futuro, los mercados internacionales nos están mirando con buena cara y eso obviamente, de nuevo, no se traduce en la economía real de corto plazo en algo positivo, pero sí se sostiene a mediano plazo, es algo muy bueno para el país. Debería impactar. Bueno, me quedan tres minutos nomás porque tenemos también un cierre acá del programa, pero la pregunta que te hago es, en función también del 2025, que está a la vuelta de la esquina, tenemos elecciones y todo, vos creés que alguna de las medidas que está tomando el gobierno o que esta coyuntura que también has descrito durante toda la nota, puede impactar de forma real en el bolsillo de las personas y después te hago esta pregunta para terminar de entender cómo podría llegar a impactar en las elecciones. Pero, ¿hay tiempo para que esto de ser así, todo, digamos, que esté en el buen camino, en el buen sentido, impacte en lo que es la economía real? Sí, yo creo que, a ver, si sostenemos todo como está ahora, es decir, un tipo de cambio atrasado, muy apreciado, con ese costo, pero que a la vez te genera que si la inflación baja, porque ese es un ancla importante, inclusive vamos a ver probablemente en 2025 una baja del crawling peg, o sea, una baja de las devaluaciones diarias que hace el Banco Central a, según el presupuesto, 1,4% mensual, de 2 a 1,4, con lo cual la inflación puede seguir bajando. Mientras la inflación baje y los salarios sigan creciendo, bueno, el consumo va a crecer. Yo creo que si el gobierno sostiene todo como está, y logra sostener todo como está también, porque hablábamos antes de los mercados, no depende solamente del gobierno. Digo, si mañana llega a haber una corrida en los dólares financieros, vas a tener un traslado a inflación, y por ende al poder adquisitivo, a las ventas, a la producción, etcétera, etcétera. Ahora, si el gobierno logra mantener todo, un dólar que va a la baja, bueno, el dólar planchado, digo, con el efecto que tiene la inflación, los últimos datos de industria, de la construcción, de la economía en general y de consumo, son datos positivos. Hay que ver qué pasa también si empezamos a ver un cambio de composición en las ventas de que ingresan muchos productos importados. O sea, es que el último informe de patentamientos de autos de Acara mostraba que el comportamiento de los autos, muy interesante, la venta, el patentamiento de los últimos meses, cambió la composición. Antes teníamos 70% nacional, 30% importado, ahora tenemos 50 y 50. Entonces, hay que ver también qué pasa con eso, porque eso repercute directo en el empleo. Exacto, salvando esa situación del ingreso de productos masivos del exterior, yo creo que el gobierno si logra mantener todo como está, va a llegar muy bien de cara a las próximas elecciones. Gastón, te agradezco muchísimo, se nos fue el programa, si no te seguía preguntando, peleando también un rato. Muy bien, venimos otro día. Y me faltó hablar un poquito de la inclusión, así que bueno, te venís otro día, porque justamente la fundación, de la que vos sos economista jefe, se llama Innovación con Inclusión, y quizás este nombre o esta palabrita hace un poco de ruido en función de todo este modelo que nos has contado. Gastón Alonso, muchísimas gracias por haber estado acá. Nosotros nos retiramos y nos encontramos la próxima, pero no sin antes darle pie a nuestro Miguel Aldet, que siempre cierra este programa muy bien. Gracias Javier Martínez, José Venturini, nos encontramos el martes que viene. Chao.